Hola y hola y amiguis, ánimos, listas para peluquear y darlo todo, si, si, si El método scrunch risos, scrunch scrunch, mulli, mulli ¿Para quién es ese método? Algo donde azúcar no lo entiendo, no sé para si me funciona o no Bueno amigos, este método es para ti si tienes el cabello ondulado desde tipo 2 hasta un rizo 3C ¿Vale? Ahora, las chicas que tienen el cabello aforizado lo pueden utilizar pero ya finalizamos Como ya para darle el toque final a sus rizos, no va a ser tan beneficioso como las chicas de cabello ondulado y rizado Ya que esta técnica, lo más importante amigos que tienen que saber es el movimiento que vamos a tener con nuestra muñeca y nuestros dedos que es flexionando Y vamos a tener el cabello dentro de nuestra mano por un periodo de tiempo, más o menos 30 segundos a 40 cada mechón Beneficio de este método de definición en las melenas onduladas y rizadas Definitivamente que aquí vas a notar una técnica mucho más fácil y duradera Si notas que el rizo está como blandengue o no se te forma bien amigos, aquí se te va a formar Porque esto le va a dar un empujón al rizo para que tome la forma que siempre suele tener Pero definitivamente tienes que probar esta técnica y sin tanto chavalalala vamos a ponerla a prueba Porque te voy a mostrar tres formas diferentes con resultados increíbles El primer paso para que la técnica sea un éxito y esos pisos estén bien definidos Es tener el cabello empapadito, bien húmedo El segundo y no menos importante es que utilices productos o living conditioner que sean líquidos También pueden ser ligeros o medianos o cremas de peinar ligeras o medianos con geles, estructura o más o menos que sean como tipo crema Así te va a venir fantástico No utilices productos pesados porque va a ser demasiado y vas a sentir entonces como que no El truco, si quieres una definición máxima que tenga encogimiento y que los rizos, si tienes el cabello fino ondulado Te dure unos dos o tres días, esta opción definitivamente te va a encantar Vamos a introducir el cepillo de esta forma suavemente Ya yo tenía el living puesto Ahora el segundo paso es hacer un tipo rizo a rizo Pero girando el cabello vas a tomar mellones Dependiendo de la cantidad que tengas de cabello Si tienes mucho, un poquito más grandecito Y si tienes poquito, entonces vas a tomar los mellones Ahora, una vez que has girado los mellones de los rizos Vamos al paso siguiente que sería aplicar tu gel Estos geles en crema te los recomiendo muchísimo porque te van a funcionar perfecto Entonces, vamos a flexionar la mano Introducimos todo el cabello y vamos a entonces Chaca, 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 chaca Al muñi muñi Y listo ¿Cuánto tiempo tienes que calcular? Mentalmente unos 30 segundos Y así sucesivamente Esta sería la primera opción Y aquí te voy a mostrar el resultado de cómo se vería en todo el cabello Esta primera forma de hacer es crunchy Noto que el cabello está bastante encogido Eso sí, tiene movimiento y definición Entonces, vámonos ahora para la segunda Este segundo truco es para ti amigo Y si quieres más definición pero te encanta el volumen Tú eres de la que Aplicamos nuevamente el living Y cepillo de abajo hacia las puntas Y una vez que está listo voy a aplicar mi gel en crema Lo voy a distribuir suavemente en toda la melena Me voy a enfocar un poco en las puntas Y por último vuelvo a hacer el scrunchie Y lo voy a dejar ahí unos segundos Voy a contar hasta 30 Amo cuando se escucha así Y listo Así es como se vería el cabello Ahora, este es el resultado en la totalidad Tenemos un volumen brutal Déjame acercarte para que lo puedas apreciar El volumen está riquísimo Tal como a mí me encanta Tengo definición No he perdido mi definición El último truco es para ti Si quieres máxima definición Máximo volumen Y además de eso Que no tengas tanto encogimiento Tú y el encogimiento como que Entonces este es para ti Colocamos lo mismo Un poquito de Living Lo distribuimos Paso un peine Si tienes el cabello ondulado Trata de utilizar uno con cerdas pequeñas Y ahora Coloco gel Paso el scrunchie Cuento hasta 30 Ahora sí Y para terminar Porque hay partes del cabello Por lo menos La de adelante La de los costados Y la de la nuca Que muchas veces se me frisan más Entonces vamos a girar el rizo Como para darle ese empujón Aún más Y solamente vamos a dar scrunchie aquí Sin llegar hasta las raíces nuevamente Y así se vería el resultado Y aquí te muestro Cómo se ve en todo el meletro Y ya puedes ver A mi wish Que el cabello tiene bastante movimiento Puedes notarlo Está definido Muy bonito Muy bonito Aquí te dejo más información Por si quieres ver Otro tipo de videos Pues vamos a dar